Buenas, me llamo Antonio Méndez, también soy transformista, me llamo Quiflatina. Ahora yo voy a ir a Cuba con 7 cubanos americanos aquí de los Estados Unidos para ir a celebrar el día contra la homofobia en Cuba y en Santa Clara. Este es el grupo LGBT, ahora vamos a Cuba con On Cuba Travel y Cuba One. Mi nombre es Iber Posada Martínez, nací en Calderas Matanzas, Cuba. Vine de Cuba en 1996 cuando tenía 4 años y viví en Miami por 10 años y nunca he podido viajar a Cuba con un lens de LGBT. Entonces me interesa mucho poder conocer la Cuba de ese ángulo porque sé que es el LGBT en los Estados Unidos y sé que es ser cubano pero no sé qué es ser LGBT en Cuba. Antes de ir a Cuba yo solo lo que sabía era lo que me había dicho mi familia, mi padre y nunca era nada positivo y nada bueno. Entonces esa fue la razón que yo quería ir al principio porque yo sabía, aunque lo que ellos decían era verdad, yo también sabía que eran los 40 años que ellos estaban ahí, que las cosas habían cambiado y bueno, yo quería hacer mis propios opinios de Cuba. Hola, mi nombre es Elena Valencia, soy de Nueva York. Soy un dancer, freelance, arts administrator en Nueva York y voy a Cuba con Cuba One y voy a ir a ir a la segunda lgbt. Estoy muy emocionada. Aquí tengo una foto. Esa es mi abuelo y sus hermanos. Y voy a conocer a Margo. Y esto es lo que Margo se veía en el fallo. Lo más emocionante son las personas que enseñan su orgullo cuando salen del clóset y le explican a sus familias que son gay. Y lo que me gustaría ver más es en las situaciones de día a día, cómo es que el orgullo existe en esas situaciones. Y la razón por la que he aplicado para el viaje LGBT, porque cuando estaba allí en Santa Clara, seeing just bits and pieces of the LGBT community down there, it was enlightening and eye-opening for me. And then also being near Cubans and Cuban-Americans alike, and exploring that community, because growing up I wasn't surrounded by a lot of Cuban-Americans. So I feel like it was always like kind of a missing piece for my life. So I wanted to go back and just really connect with more people and grow relationships, especially with the political climate in both countries, to really connect with each other. to really connect with each other. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.